Docentes afiliados al sindicato del Suter Loreto llegaron hasta la plaza 28 de julio a fin de intentar evitar el desarrollo del desfile escolar por fiestas patrias en muestra del rechazo a los actos de corrupción de las autoridades locales y a nivel nacional. No podemos desfilar ante corruptos que están sentados en esas bancas, vergüenza para el pueblo, no puedo creer que vamos a tener cara de desfilar ante los que están muy bien sentaditos ellos ahí mientras el pueblo se muere de hambre. Enterados de los sucedidos llegaron al lugar los agentes policiales de unidades especiales quienes tuvieron que usar la fuerza para retirar a los maestros que hacían el lavado de bandera en una parte de la pista donde se iba a realizar el desfile. Aquí estamos enseñando a nuestros estudiantes que la corrupción no debe pasar ni aquí en la UGEL ni en el Perú, basta de corrupción. Por su parte el secretario general del Suter Loreto dijo que el desfile solo se realizaría sin la presencia de las autoridades locales en el estrado de honor. Autoridades corruptas estén en el estrado oficial, no vamos a salir de acá, no vamos a permitir, no vamos a permitir. Es posible que permitamos que nuestros estudiantes pasen frente a autoridades corruptas, frente a ley sin armas que ha permitido tres años proteger violadores, eso sería justo que la población evalúe, que la población evalúe todo esto. Después de unos minutos el desfile escolar por fiestas patrias se inició solo con presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, más no con las autoridades locales. Fuerzas Armadas